De esta manera es como lucían las colonias Vallartito, Álamos y San Antonio en el municipio de Amozoc Luego de que las fuertes lluvias de este martes provocaran el desbordamiento de una barranca Cuando llueve lo que es la Malinche es cuando se viene toda la barrancada y mire como nos dejó En esta ocasión, bueno ya tenía muchos años, hace como 5 años así nos había hecho, muchos años anterior también Pero ahorita en este año mire, todo nos rompió Las calles de esas colonias lucen llenas de escombro, tierra, llantas e incluso durante las primeras horas del día se encontraban troncos Los cuales los vecinos decidieron recolectar para poder utilizarlos como leña Pero el problema también llega cuando el transporte público y los propios vecinos ya no pueden pasar por este punto Pues se les vuelve imposible cruzar, más cuando son los adultos mayores o cuentan con alguna discapacidad Subió el agua, desafortunadamente mire, ahí el presidente nos había puesto como un desnivel Para que el agua no se metiera, ahora si rompiera todo lo que es ahorita lo que usted está viendo Bueno, entonces mire ahorita Mire desde hasta allá se viene, ayer subió hasta por aquí y no podemos pasar Y justamente pues el transporte también se termina regresando Fueron las viviendas aledañas las que resultaron con más afectaciones Pues el agua llegó hasta estas casas Por lo cual los habitantes tuvieron que ver la manera de poder solucionar el desastre que dejó La petición es simple Los vecinos solicitan que los volteen a ver Que les ayuden a generar una manera en la que el agua no vuelva a rebasarlos Con imágenes de Arely Domínguez para Meganoticias Puebla Rodolfo Sosa Rodolfo Sosa Rodolfo Sosa